Para este viernes 19 de enero del 2024 un partido híbrido se estará llevando a cabo en el estadio Cuscatlán cuando El Salvador, el país El Salvador, se enfrente a Inter Miami, el club de Norteamérica donde se encuentra Lionel Messi y recientemente también Luis Suárez así que de antemano pues ya tenemos un partido bastante loco pues te recomiendo que te suscribas a este canal y que comentes cómo crees que vaya a ser este juego ¿Ganará El Salvador a Inter Miami o viceversa? Pues vamos a descubrirlo, El Salvador e Inter Miami se estarán disputando un partidazo y en este video vamos a conocer en qué horario y en qué canal de televisión lo podrás estar viendo así como también el pronóstico de quién puede ganar este juego Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente se estará llevando a cabo un partidazo entre El Salvador vs Inter Miami como parte de la jornada del amistoso híbrido previsto para este 19 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 9 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana El Salvador e Inter Miami desde el estadio Cuscatlán ofreciendo un espectáculo brutal a todos sus espectadores Ahora, ¿dónde ver este partidazo? Hasta el momento se ha confirmado que el canal 4 de TCS de El Salvador es uno de los canales que va a transmitir este juego Asimismo, de igual forma, es de aclarar que se estima lo vayan a pasar a través de Apple TV como ha sido el servicio de streaming oficial de la MLS Así que bueno, de antemano es un partidazo prometedor no te lo puedes perder ¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que vaya a ganar? Déjalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo